Música Ese hombre no quiso hacerte daño No lo quiera aceptar No le guarde el rencor Compréndelo Trataré Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que ella en su amor dejó Cometí mil errores Descuidí tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir Sin su amor Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado podrás ser feliz Compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte Lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Conténsela No lo puedo hacer Conténsela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Se quede mi yo Que hablas así Se quede mi yo Factor X Pero qué situación la que comparte la muchacha Dejó el marido y el amigo le ha vestido en la hacha Ya no se confiesa Con franqueza Pero ahorita de seguro que se escarcha Un amor y de escondido Nunca es nada bueno Y más buen detrás cerca de llover De los buenos Yo ahí me quito Porque ya está clarito Y si lo cogen lo van a poner como nuevo Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Conténsela No lo puedo hacer Conténsela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Se quede mi yo Que hablas así Se quede mi yo Ese hombre No piso hacerte daño No lo quiere aceptar No lo quiere aceptar No lo quiere aceptar No lo quiere aceptar Compréndelo Trataré No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Ey, mira Analizando bien las cosas del destino Teniendo amigos como vos Pa' que quiero enemigos Pa' que quiero enemigos No me compare No Que no me parezco a él Eso mira Ni a él ni a nadie Yo le aconsejo No me compare No, no me compare Pa' que no me parezco a él Pa' que no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que esto es guerra No me compare Come on Come on Ay, yo Que no me parezco a él Pa' que no me parezco a él Pa' que no me parezco a él Tú sabes Un pareja Cuatro X Pueblación Ay, yo Que no me parezco a él Júntate Que no filmo pa' ver Chim-pum Callao Chim-pum Callao Quita Chim-pum Callao Repítelo No, pero estamos con factor Dice Factor Jugado Factor Júntate Júntate Oye Factor Júntate Júntate Que esto es guerra Pa' que no me parezco a él Que no me parezco a él Ya lo formamos en tu casa Pa' que no me parezco a él No, 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 no Baby, joddy, hey Somos cuatro Pero esta vez estamos en casa Ey, a ti no te sale papi ¿Por qué? Porque tú no eres de raza No te insulten No te molesten Vaya pa' la casa ¿Qué te pasa? Ja, 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 ja Ay, yo